Y la información que ha difundido el Instituto Geofísico del Perú a través de las redes sociales donde muestra un mapa de acumulación de deformación frente a las costas del litoral peruano refleja que Lima es la zona que concentra la mayor acumulación de deformación cuya liberación podría generar sismos superiores a 8 grados de intensidad. Esto lo ha dicho el Instituto Geofísico del Perú. Y nosotros tenemos la sombra de lo que ha sucedido hace poco en Haití, un terremoto que ha alcanzado apenas 7 grados de intensidad y ha destruido la ciudad. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? ¿Cuál es la lectura que debemos tener los limeños, los ciudadanos de a pie frente a este informe del Instituto Geofísico del Perú? Ingeniero Melvin Rodríguez, muy buenos días y gracias por esta consideración, consejera Alternativa. Cuéntenos, ingeniero, ¿qué es lo que sucede? Sí, Oscar, gracias. Efectivamente ha salido un mapa de presiones con respecto a los temas de las placas tectónicas que están frente a la costa del Perú. Y verás que el norte, sobre la zona de Lampayeque, Piura, sobre la costa frente a Lima, casi en toda la región de Lima, y en el sur, igual, en el sector sur del mismo Arequipa, también hay una alta concentración de presión. Entonces, ¿qué significa esto? Han hecho un mapa de calor de presiones para que esto, obviamente, represente en dónde hay una probabilidad de liberar presión, de liberar tensión, de liberar fuerzas, justamente, de la corroboración entre estas placas tectónicas. Entonces, ello significa que la liberación de presión justamente está concentrada en estos tres puntos principales frente a la costa del Perú. y eso da pie a que se exprese en grados de magnitud y que pueda generar, pues, alta destrucción. Ya sabemos que hay un ciclo histórico que le corresponde a Lima, como región, poder hacer una liberación de más de ocho grados de magnitud. Y ese mapa de presiones no hace más que reflejar justamente lo que está propenso en la costa del Perú. Eso significa montar placas sobre placas, una placa sobre placas, pero estas, obviamente, el corrugado de las placas no son, pues, un tema liso, no son temas llanos. Son grandes volúmenes de roca consolidada que chocan con otros volúmenes de rocas en la parte baja de la otra placa y esta genera, pues, un corrugado que al liberar presiones genera justamente un sistema de ondas sísmicas hacia la superficie o hacia la superficie justamente de estos puntos del epicentro reflejados, pues, en su hipocentro. Este es el punto donde hace el reviente o se quiebra justamente estos temas de placas. Entonces, este mapa no hace más que reflejar lo que ya se viene prediciendo que tiene que haber una liberación de fuerzas frente a la costa, no solamente del norte, no solamente del sur, sino que la que ya se previene que es aquí frente a la ciudad de Lima. Ingeniero, esto pone en el tapete una vez más la prevención. En Perú, el gobierno debe apostar por la prevención y tomar en serio esta advertencia del Instituto Geofísico del Perú. Claro, lo que hace cada gobierno en realidad es recoger justamente los informes técnicos científicos de las entidades que están ligadas justamente a los temas de sismicidad, que es el Instituto Geofísico del Perú, es SISMID, es INDESI, que monitorea justamente el peligro, es el CENEPRED, que da las pautas para poder hacer trabajos de prevención, esa hidrografía de la marina es la que determina los aspectos de movimientos sísmicos y el reflejo de estos movimientos sísmicos que pueda representarse en tsunamis. Entonces, siempre hay que estar al tanto, tomando las lecturas justamente de las entidades técnico-científicas para ver cuáles son las acciones que se tienen que hacer en el tema de la prevención, que hay muchos aspectos en temas de prevención, hay inversiones en temas de prevención que siempre se está consignando de que se priorice. Ya hemos visto el caso de Haití, más de 1.700 muertos, justamente ¿por qué? Porque el gobierno, más allá de una economía pírria que tiene Haití, pues no hay un tema de inversión justamente en mitigar, en reponer, en reconstruir, en rehabilitar los aspectos que siempre se tienen como un mapa de peligro y dónde se tienen que hacer las inversiones de vida. Oiga, ingeniero, este informe del Instituto Geofísico del Perú, y con esto termino, por favor, nos dice que la extensión, la longitud de la zona donde hay acumulación de deformación frente a Lima es de casi 400 kilómetros de longitud. Es decir, que... solamente considerando la que está frente a la región de Lima es prácticamente todo el largo recorrido de la región Lima, y un poco más incluso. Entonces, verá que el tema expuesto es prácticamente todo este frontis de la región, todo el Perú de la costa central, está el norte también frente a la región Lambayeque, está el sur también entre lo que es Moquegua y lo que es Arequipa también en esa frontera. Entonces, verá que hay un alto índice de desarrollo, de liberación de presiones, que justamente este mapa de calor, este mapa de presiones que se ha destinado, pues prácticamente abarca en casi toda la costa del Perú. Entonces, ello, a tomar previsiones, no solamente en las regiones que están expuestas frente a frente, sino que la liberación o la deliberación justamente de estas fuerzas puede recaer en cualquiera de estos puntos que han sido determinados por el Instituto Geofísico del Perú. Genial, muchísimas gracias por su participación y por esta concesión a señal alternativa. Muy buenos días. Gracias, Oscar. Un abrazo. De verdad que este es un drama. Este informe del Instituto Geofísico del Perú nos tiene que llevar a tomar en serio la política de prevención en temas de riesgos y desastres. De verdad que sí. Lo que nos ha explicado el ingeniero Melvin Rodríguez, que es un experto en temas de gestión y prevención de desastres, de verdad que es para preocuparse. Y el Estado debería fortalecer las políticas orientadas a la prevención, a la prevención y gestión de desastres. Este informe del Instituto Geofísico del Perú, que ayer ha difundido por sus redes sociales, no debe pasar desapercibido. Y hay una responsabilidad de todos los medios de comunicación en buscar que esto le pongan atención. Le pongan atención porque tenemos lo que ha pasado hace unos días en Haití. 1.700 personas fallecidas como consecuencia de un terremoto grado 7 de intensidad. Hernán Cabera, director del Instituto Geofísico del Perú, nos dice que la acumulación de la deformación que tenemos a lo largo del litoral peruano puede generar movimientos sísmicos arriba de los 8 grados de intensidad. ¿Verdad? Preocupante. CC por Antarctica Films Argentina